Niños Mártires de Acostaño El 16 de agosto es una fecha significativa no solo para la epopeya nacional, también para la historia universal. Es por eso que en el Paraguay se instituye esa fecha como el Día del Niño, a fin de recordar uno de los episodios más tristes y trágicos de la Guerra de la Triple Alianza. A que el 16 de agosto de 1869, ya en las postrimerías de la llamada Guerra Grande, unos 3.500 niños aproximadamente, famélicos y enfermos, de entre 7 a 14 años, como también ancianos, comandados por el general Bernardino Caballero, tuvieron que luchar por sus vidas, hacer frente a las poderosas fuerzas de la caballería del comandante en jefe de las fuerzas aliadas, Luis Felipe Gastón d'Orléans, el Conde de Duque. En las plenicias de Barrero Grande, conocido como Ruyúñú y también Acostaño, de ahí el nombre de esta batalla, en esta épica gesta aquellos niños sufrieron el feroz ataque de una fuerza inmensamente superior a ellos, compuesta por 20.000 jinetes de caballería bien armados. El combate se inició a las 4 de la mañana hasta casi todo el día. Al final de cuya batalla, no conforme con el aniquilamiento de estos infantes y adolescentes, el Conde de Duque ordenó incendiar el campo, matando a los pocos sobrevivientes y a sus madres que salieron a auxiliarlos, puesto que la orden del citado comandante brasileño fue que no se tomen prisioneros, es decir, que todos debían estar muertos. Este tipo de comportamiento, junto con los otros crímenes cometidos en aquella cruel batalla, constituyó una de las peores violaciones en las reglas más básicas del derecho internacional humanitario. En este contexto, es importante a su vez recordar que cuatro días antes, el 12 de agosto, en otra localidad cercana, Piribuy, las valientes mujeres paraguayas igualmente dieron muestras del heroísmo pocas veces alcanzados, porque cuando ya no quedaban hombres en condiciones de combatir, son ellas las que tomaron las armas para defender a sus hijos y a sus demás seres queridos. Al respecto, cabe destacar que en la batalla de Piribuy muere el coronel Mena Barreto, uno de los principales oficiales del conde Du, y por tanto, ésta habría desatado su ida incontrolable, tomando represalias contra aquellos niños de Acostañú de la manera más cruel, impiadosa y brutal que hiere la conciencia humana, puesto que fueron degoliados, muertos con lanzas y quemados vivos, entre otras tribulaciones indescriptibles que soportaron. Como dato, debemos tener en cuenta que la guerra de la Triple Alianza estaba llegando a sus últimos meses. Asunción ya estaba en poder de los aliados desde enero de 1869, y la batalla de Acostañú fue una de las últimas libradas, con los componentes que conformaban el resto del ejército que seguía Francisco Solano López, quien decidió continuar con la guerra hasta el final, sin tener en vista la rendición como alternativa posible. Al decir del escritor y periodista brasileño Julio José Chiavenato, en su libro Genocidio Americano, no se conoce en la historia de América del Sur, por lo menos, un crimen de guerra más hediondo que ese. Los hechos ocurridos en la batalla de Acostañú, posiblemente no tienen parangón en la historia universal, y es a la vez un llamado a las generaciones presentes y venideras a tomar conciencia para que nunca se repitan hechos como los que tuvieron que padecer estos niños. La Universidad Privada del Este, en su afán de concientizar y llevar siempre conocimiento a la comunidad, llama a la reflexión. Acostañú nunca más.